Este tema dice... ¡Pablo! ¡Yo me enamoro! ¡Siempre me redo con todos los cables cuando hago esto! Es el enero ¡Oye! ...oic오�rito sencillo Mor步 mal para mal para marra compañera Y si no me pålar Algún te quiera Quédate aquí ate de mi lado new-turn- overturn-regко Que sí Dime que sí, no me digan nada, si estás enamorada de mí Vétenme aquí, de mi lado, el que no sepa que he llorado por ti Dime que sí, no me digan nada, si estás enamorada de mí ¡Venga, ponga, ponga! ¿Dónde vamos? ¡Vamos! ¡Todo! ¡Casa! Quédate aquí, a veces de mi lado, de mi lado me pedí Dime que sí, no me digan nada, si estás enamorada de mí Vétenme aquí, de mi lado, el que no sepa que he llorado por ti Dime que sí, no me digan nada, si estás enamorada de mí ¡Hey! Bueno, de cámara lo pensaba el bailar Otro día Gracias a todos, gracias Gracias por la buena vuelta, gracias por estar conectado Gracias Muchas gracias